Y ahora pasamos a las últimas encuestas de esta semana que, si es verdad que no ha habido muchas, ¿no? Tenemos las de GAT3, Electopanel, Campanel, ¿no? Y Sociométrica. Bueno, Sociométrica publica todas las semanas, GAT3 lo publica con un periódico u otro, o lo publica con el programa de Ana Rosa, pero bueno, siempre está de una manera u otra. Y bueno, también hemos incluido las de Electopanel. Y lo que coincide, el Electopanel y GAT3, es que no dan representación a ciudadanos, ¿no? Y después, si es verdad que uno, por ejemplo, el Electopanel empata, ¿no? Dejan empate a Vox y a Unidad Podemos, mientras que GAT3, pues esto, da 12 a Vox y deja con 10 a Unidad Podemos. Yo creo que ahí también puede ser uno de los temas de esta campaña, o mejor dicho, uno de los temas de estas elecciones, ¿no? A después, ¿no? Y ver quién se ha impuesto en ese cuarto puesto, porque yo creo que ya está claro que Más Madrid va a ser la tercera fuerza, aunque sea con, a lo mejor, menos escaños que la de 2019, pero va a ser la tercera fuerza. Y está ahí esa, ¿cómo decirlo?, competencia, ¿no?, por conseguir el cuarto puesto entre Vox y Unidad Podemos. Aunque por ahora casi todas las encuestas le dan a Vox por delante de Unidad Podemos, pero veremos. Porque Vox, sí, bueno, porque Vox al final puede ser comido por Ciaz Ayuso, nada más. Y las tres encuestas también dan la victoria al bloque de la derecha, ¿no?, de la suma de PP, Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos solo es la de sociométrica, pero PP y Vox. Sí, sociométrica es que Pedro J., pues intenta de que haya esperanzas. Sí, exactamente. Yo creo que en vano, pero bueno, no sé, porque es que intenta que haya esperanzas con un 5,1%, que yo, es que no sé qué esperanzas da eso, porque si le das un 5,6, un 5,7, pero un 5,1, el electorado te va a decir, es que vamos, no van a entrar. No, claro, y no es que esté infrarrepresentando, sino que es que vemos cómo Ciudadanos cae más aún. Y ya no solo en las encuestas, sino que ya a nivel mediático, aunque sigue teniendo entrevistas y demás, ese verde.